Ok, antes que nada saber que Aidy cuenta con dos hornos de sinterizados. Cuenta con dos hornos de sinterizados. El cual, uno es el pequeño, donde le van a caber 30 unidades de circonia en un proceso rápido, la sinterización rápida de 2.5 horas. Promedio, más o menos, va a durar aproximadamente 3 horas, que son el sistema en lo que tarda el empleamiento. Que es, este yo lo tengo aquí en el Centro Fresado Digital D. La verdad es que es un muy buen horno. Tiene una nave en la cual le puedes meter 30 unidades a la vez. Y en donde podemos sinterizar directamente aquí la circonia. Y el AGTL, que es el más grande, le van a caber 70 unidades. Es como para laboratorios muy grandes y que tengan un constante flujo de circonio. Entonces, este se tarda un poquito más por el flujo más cargado de unidades. Y así mismo, pues bueno, no generan contaminación, no generan polución al medio ambiente. Yo tengo el del lado izquierdo. Es un muy buen escáner. Tiene un pad, si ustedes alcanzan a ver en la imagen, tiene dos botones. Donde el primer botón va a dar inicio porque trae un pad ya integrado. Lo que se alcanza a ver ahí, la pestañita, es un pad que va a salir en automático. Y viene en todos los idiomas, en inglés también. Y así mismo, podemos nosotros meter lo que son los procesos de sinterizado. Cameo ya tiene sus propios procesos de sinterizado para sus circonios. Tiene opción también agrandarlos y meter más, meter más programas de cualquier casa comercial donde ustedes le puedan meter los procesos de sinterización. ¿Sabía? Es con lo que les explicaba. Entonces, la capacidad pequeña que es este, le podemos meter hasta 30 coronas, 30 unidades al mismo tiempo. Este es el pad que les hablaba. Tiene totalmente la, tiene totalmente Stouch. Y así mismo, la ventaja de este horno es de que es, le podemos meter los programas manualmente. Las curvas de sinterización, se los podemos meter directamente sin ningún programa. Y el de máxima capacidad, que es el de al lado. No, no están muy pesados, más o menos el pequeño pesa como unos 50, 40 kilos. El que le sigue ya está un poco más pesado, es pesa como unos 70 kilos. Bueno, los componentes principales de los que van a crear el calentamiento directo del horno, es que, es que cuenta con varillas de carbono de silicio. Aquí es un ejemplo de otros hornos que tienen varilla de moliteno, de silicio. Estos ya no, los hornos tienen tres, tienen tres, tienen tres varillas, las cuales se les va a colocar. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo se va a poner el proceso. Se colocan, se anclan, se atornillan, se ponen con una tuerca y las varillas de carbono no generan producción. Eso es bien importante. Si hay un calentamiento cuando se está, cuando se está trabajando, si hay un calentamiento, el horno expide calor, pero por dentro tiene un ciclo de enfriamiento, el cual va generando que los vapores, o sea, lo que vaya sacando del calentamiento, lo vaya, lo vaya enfriando. Eso sí es bien importante. Bueno, el rango de temperatura, la silicona es hasta más de 1,600 grados centígrados. Tiene una, en la nave, cuando está subiendo, por dentro tiene una cúpula, la cual está totalmente recubierta por el mismo material de las naves. Más o menos la capacidad, la curva de sintetización en tiempos rápidos se tarda de 2.5 horas a 3 horas, a 3 horas, que es el proceso rápido de la siliconia de la 3D Pro o de las otras siliconias que también maneja ID, en este caso como la Honor C. Y pues bueno, el de mayor capacidad, podemos meter 30, lo que son 30 dientes, 30 piezas, y podemos meter hasta 20 programas o curvas de sintetizados. Ya trae incluidas las curvas de sintetizados de 3D Pro, de las de la casa comercial que ya trae Honor CID, de la Super CID, ya traen ya incluidas esas curvas. Ustedes nada más seleccionan, dependiendo del material que vayan a elegir, lo meten a la nave, y el mismo horno tiene para poder, para subirlo y bajarlo al mismo tiempo, ¿saben? Y del AGTL, pues igual calienta hacia 1.600 grados centígrados, tiene un tiempo de sintetizado de 4 horas, de 4 a 5, 4.5 horas promedio, porque son más piezas. Cuando se eleva a 70, a 70, a 70 coronas, y también son reprogramables, 20 curvas. Si ustedes quieren igual meter a un otro tipo de circonia, lo pueden hacer sin ningún problema. El ciclo programable para colocar en el pad, es muy fácil y muy rápido de usar, ¿sale? Más adelante les explico cómo hacerlo. Bueno, las ventajas del producto es de que, pues, la varilla de carburo de silicio, pues, ahora sí que no contamina. Eso es otra ventaja, que no nos va a sacar nada de producción. El sintetizado es muy rápido, trabajos que quieran hacer muy rápido. Ahorita les muestro, al final, tengo trabajos en curvas rápidas, se tarda, les digo, de 2.5, casi 3 horas, que es lo que baja casi el rango de otra unidad de entrenamiento. Y, pues, te debo meter más de 20 idiomas, y la verdad es que es muy, muy excelente. Tiene un muy buen resultado de sintetizado. La circonia es bien importante, cuando ustedes vayan a ocupar la sintetización, de la circonia de AIDI, que lo hagan con el Biomic. El Biomic es la clave para que su circonia salga totalmente, casi como si fueran cerámica, de verdad. Yo, cuando empecé a utilizar el material, yo no lo creía. Normalmente todos pensamos que la circonia es totalmente aperlado. Y, ya sean casas comerciales, me gusta trabajar con mucho tipo de material de circonia, claro, X, en X cantidad de, 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 de circonia. Pero, yo soy un quisquilloso, y siento que les falta todavía, le falta un poquito al, 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 el aperlado se sigue viendo. Entonces, ahorita les voy a mostrar al término de unos, del, del, al término del programa. Les voy a enseñar, en curvas rápidas, AIDI 3D Pro, coronas sobre implantes, y coronas monolíticas. Salen, salen súper bien. Les digo, es bien importante combinar el, el 3D Pro, el 3D Pro, el disco de 3D Pro, con su respectivo stain de Miami. Bueno, este es el gom. A los que quieran, o les gusta hacer muchos, muchos tipos de, de, de herradura, sobre implante, con circonio, lo pueden, este es el gom. Y está, está muy padre para, imaginar lo que son las, las piezas, en cuanto a, en cuanto a las encías. Y, pues bueno, la circonia, la circonia de, de AIDI, eh, es bien importante, mencionar que tienen, que combinarlo, con el Biomic, con el Biomic, de AIDI, porque, da, da unos resultados, que de verdad, que, yo no me la creía, pero, salen muy bonitos. Les voy a enseñar, unas fotos más adelante. Ok, estas varillas de carbono, cuando ustedes adquieren el horno, bien, nosotros, AIDI les da repuestos, les da bastante repuestos. Esto es que, necesitan hacerle un cambio, ya después de un uso. Duran bastante tiempo, aproximadamente, dependiendo el uso, les van a estar durando, unos seis meses, pero, AIDI les manda, les manda los repuestos, para que ustedes puedan sacar, el, el, el carburo, que ya no, ya no nos sirve, y así mismo, volver a introducir, los repuestos. Es muy sencillo, de cambiar, de cambiar, les voy a explicar más adelante. Es como que, lo más, este, lo más, no es nada del otro mundo, es muy rápido de hacer. ¿Sale? Y, vamos a continuar. Otras, otras de las ventajas, en el pad, en el pad, en la curva de sinterizados, del, del horno, ya vienen, vienen, ya en la parte superior, y en la parte inferior, vienen para colocar, directamente, en, seleccionar, ya teniendo ya, las piezas en la nave, seleccionar, qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, el fast, que dice de uno a tres, es de casi de uno a tres horas, que es lo que dura, son 2.5 horas, en lo que, en lo que va tardando, de bajar la nave, en el enfriamiento, en la curva de enfriamiento. Entonces, todos estos, todos estos programas, es para la 3D Pro, la 3D, y para los otros, para las otras circonias, que ya vienen, en la programación, ¿sale? El normal, el proceso largo, el de 3D Pro, es este, dura entre 6 y 7 horas, aproximadamente. Las dudas, las preguntas, hasta el término, de la, del webinar, vamos a, a abrir un, en el chat, y les vamos a ir, respondiendo todas las preguntas, ¿sale? Y, bueno, vamos a continuar. La curva de los lenguajes, está así, tal cual, en el pad, se ve, tenemos para poder, bajar, subir, para mantener, el, la, la nave del horno, y, para checar el, el monitor, y cambiar. Las curvas de sintetizado, eh, vienen, vienen por, por, por etapas, por fases. Entonces, la ventaja de aquí, es que nosotros, podemos, irlas cambiando, en uno a uno. Si, quiero poner otra zirconia, un ejemplo, se puede hacer también. Esa es, esa es otra de las ventajas, que, 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 que ofrece el horno. ¿Vale? Ok. Voy a poner, un video, para que lo vean, del proceso de sintetizado. Aquí metimos una, una, una narradura completa. En esa forma, se debe de colocar. sube lo que es, la nave. Listo. Obvio, es bien importante, cada vez que vayan a meter, las zirconias, limpiar bien, en la parte, inferior, de las, en donde vienen, todas las preparaciones. Pues, ya, lo, lo, lo que todo el mundo sabemos, para los, de los que sabemos, usar la zirconia, pues, es limpiarla bien, por dentro, quitar excedentes, porque, hay veces que, cuando no las limpian bien, no pulen bien la zirconia, cuando quitan de los juegues, quedan rebabitas, entonces, esas rebabitas, nos van a interferir, oclusalmente, y, al momento del ajuste, entonces, si es bien importante, con un, con un, con una brochita, por dentro, cepillar bien, por fuera, anatomía, y se va al horno, ¿sale? Es prácticamente, como sale, directamente, aquí, lo que es la, la zirconia, vamos a cambiar de, vamos a cerrar el video, vamos a cerrarles, ok, la, la operación, les voy a enseñar, un video, en donde es, la operación del horno, uno puede hacer, el ciclo ya muy, muy fácil, ¿sale? Esas son las diferencias, del chico al grande, no es mucha diferencia, en precio, eso es otra ventaja, otro, otra ventaja, es que, hay, se les fabrica, doctor, oye, yo quiero mi, yo quiero mi horno, a 110, perfecto, te lo fabricamos, a 110, doctor, yo quiero mi, mi horno a 220, ah, perfecto, te lo fabricamos, a 220, nada más, lo pedimos, consejo, háganlo a 220, gasta menos luz, el horno, el horno, concentra, concentra, concentra bastante calor, entonces, yo lo tengo a 220, y no me gasta nada, nada de luz, 110, jala más, entonces, recomendación, 220, háganlo a 220, y se los mandamos a maquillar 220, y vamos a, mostrarles, es lo que les hablaba hace rato, en la parte superior, del, del, del horno, tiene la opción, para, donde, donde vamos a cambiar, las, los carbonos, se quitan las tapas, ahí, ese es el momento, cuando te lo entregan, viene así tapado, en esos tres espacios, que ustedes ven, se les meten, se les mete el carbón, exactamente, se les mete el carbón, en la parte superior, con mucho cuidado, porque si son algo frágiles, les comento, les recuerdo nuevamente, iDype, les da, les da mucho, muchas refacciones, desde que ustedes, adquieren el horno, iDype, les mandan, por cada equipo, les mandan, hasta tres, dos cajas, más, menos, de pura refacción, en, por ejemplo, son cosas, que en el horno, se, se, pues, vaya, se, por el uso, se, se truenan, entonces, hay que estarlas, hay que estarlas cambiando, pero, de inicio, les da, les da, les da, les da, les da exactamente, las, las, las refacciones, por eso, no se preocupa, o se colocan, se atornillan, hay que, hay que atornillar exactamente, como dice el video, es bien importante, se colocan, directamente, en esa zona, y, posteriormente, trae, como un, papel aluminio, como si fuera un, para poder agarrar, las, los cables, que van atornillados, hacia la resistencia, y, bueno, prácticamente, la instalación, es muy sencilla, cuando hay que cambiar, el mismo horno, nos va a indicar, el mismo horno, nos va, tiene un indicador, el cual nos va a decir, hay que hacer el cambio, si se llegan a atorar, si se llegan, márquenme, más o menos, whatsapp, al término, les dejo mi celular, y ya este, y yo los oriento, para que ustedes, puedan hacer el cambio, del, el cambio del, del mismo, sin ningún problema, termina, y, se ancla, se ancla bien, y se vuelve a instalar, lo que es la tab, muy sencillo, ahora si que son, son pasos de mecánica, muy sencillos, que todo el mundo, podemos hacer, se lea, cerrar, ok, 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 cuando ustedes quieran colocar las perlas para el circonio, hay que limpiar bien primero el contenedor, la navecita, hay que limpiarla bien. Suelta, suelta, suelta polvito, hay que limpiarla bien y echar directamente las perlas, en este caso son pues para las coronas, puentes, herraduras que ustedes quieran hacer sobre el implante. Siempre hay que colocarlas en esa posición, hacia vestibular o hacia palatino, ¿sale? Nunca parados. En los hornos de sinterizado no ocupan pastas refractarias como el de cerámica, eso es importante, ¿sale? Posiciones, son acomodamientos de posiciones de cómo se debe entrar a la nave los materiales, ¿ok? Bueno, elegimos la curva de sinterización, se da el monitor, se elige la curva, posteriormente de su lado izquierdo, vean, de su lado izquierdo, de su lado izquierdo, de su lado izquierdo van a, les va, les va a aparecer las curvas que ya hay, ya trae integradas para la 3D, para la 3D Pro y la Fast, ¿sale? Y las, y las, y las otras las, de 4 a 6 horas, 7, 6 horas y 7. Y bueno, van a poder elegir, se le va a dar aquí en seleccionar y así mismo, ustedes van a poner, por ejemplo, ahí, ahí, en esas zonas es para todos los, se les da en new, cuando quieran editarlo, esto va a ser antes de editarlo, pueden agregar el programa que ustedes quieran. Después se selecciona, empieza a cargar el programa, la misma, el mismo equipo, el pad empieza a cargar la máquina, nos va a dar la oportunidad de regresarnos o de adelantarnos. Entonces, ya posteriormente esto, nos damos return y le vamos a dar start. Y el mismo horno automáticamente sube, o sea, la nave sube por automático, ¿sale? Es muy rápido, el proceso es muy rápido, vamos a continuar. Ok, aquí son los pasos para que ustedes puedan colocar una nueva curva de sinterizado. ¿Qué es bien importante? El horno cuenta con una clave, esa clave es 111, en todos los hornos, por favor, si les piden un password o una contraseña es 111, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar la orden de sinterizado, y si ustedes observan, aquí se alcanzan a ver el mouse, ustedes van a poder obtener espacios en blanco. Lo pueden seleccionar cualquier recuadro, nos va a dar la opción de darle el nombre a nuestra nueva curva de sinterizado. Insertamos el nombre, le damos que sí, y exactamente ahí viene 1, 2, 3, toda la numeración, en temperatura y en tiempo, para yo poder ir metiendo las curvas, cuánto tiempo lo voy a mantener, cuánto tiempo quiero que suba, pues es, ahora sí que cada casa comercial, esa es una de las ventajas, que el horno está abierto, no está cerrado, lo pueden utilizar para cualquier tipo de silicón, ¿ok? Seleccionan hasta donde la casa comercial te dé la curva de sinterizado, se meten, se guardan, y una vez que se guarde, vamos a meter aquí, les voy a enseñar un video, pues vamos a obtener ya nuestra nueva, nuestra nueva curva de sinterizado para poder sintetizar el material que nosotros queramos, ¿sabes? Siempre les voy a pedir este paso, 1, 1, 1, 1, eso es de lo que les hablaba, ¿sabes? Las curvas para poder, quiero meter mi nueva curva de sinterizado, le doy el nombre que yo quiero, y vamos a dar ok, posteriormente vamos a seguir para ver en las curvas de sinterizado, tiempo, temperatura y tiempo, así hasta terminar las fases de cada casa comercial, ¿ok? Es muy sencillo, es muy, es muy fácil de usar, muy reprogramable, muy amigable, y a la vez, pues, que nos deja sintetizar cualquier circonia de su elección, aquí empezamos a meter toda la curva de sinterizado, seleccionamos el nuevo, le vamos a dar seleccionar, el pad empieza a cargar la nueva selección que ustedes van a darle, y así mismo, le vamos a retornar, estar, y vámonos, a que cocinen los bollos, muy rápido, y les digo, aproximadamente, yo ya así, con cronómetro, cronometrado exactamente, son dos horas, cuarenta, dos horas treinta y cinco, ¿sale? Pero es muy rápido, el horno es muy rápido, en el, en el, aquí sabemos que vienen, al, chicos, al término, autores, y al término de la plática, yo les voy a contestar todos, ¿sale? En el chat vi que ya tenían ahí, preguntas, ahorita al término, damos unos quince, veinte minutos, y lo hacemos, ¿ok? Ok, vamos a continuar, esto es para, ok, lo que les explicaba hace rato, se remueve la tapa, se insertan lo que son nuestros, nuestros carbonos, y, al, al momento de ponerlos ahí, pues bueno, es muy sencillo, es una cosa del, del otro mundo, quien llega a adquirir un, 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 un horno de nosotros, les comento, el servicio, directamente, pueden marcarme, a la hora que sea, este, le damos servicio remoto, o por videollamadas, Sudamérica, Uruguay, Argentina, Ecuador, para la hora que sea, yo les, les doy, les doy un backup, ¿sale? Por eso no se preocupen, ok, eso ya lo vimos, ok, las comparaciones, si me trago la presentación, ok, si alcanzan ustedes a ver aquí, en lo que son, la comparación, de las curvas, de otras casas comerciales, por ejemplo, el horno, el horno de sintetización, de Amann, es de 120, para coronas simples, pesa 23 kilos, pura circonio, no es híbrido, y bueno, el de Cirona, es un híbrido, pesa 21 kilos, el pad, viene para, para, materiales, pero, no es reprogramable, esa es una desventaja, no, es reprogramable, ni con USB, ni con nada, viene cerrado, ¿sale? Únicamente es Cirona, y este si es híbrido, este si es híbrido, ok, tiene un pad, como el, que también tiene, iDi, sin problema, programar, muchos lo tienen, muchos lo conocen, igual es híbrido, y sin ningún problema, y se pueden procesar, hasta 30 unidades, en una sola puesta, nosotros, pues bueno, la, la sinterización, es de 150 minutos, 40 kilos, que es el chiquito, puede ser para circonio, y la calidad, de sinterizado, es de un, 30, a comparación, de otras casas comerciales, entonces, el procedimiento, para meterlo, es sencillo, amigable, y sobre todo, que pueden meter, los programas, sin ningún, sin ningún problema, para otro tipo, de casas comerciales, a ver, vamos a lo que viene, ok, este es el horno, de, cerámica, iDi no tiene híbridos, son individuales, circonio, sinterización de circonio, y se utilizan, para cerámica, sale, es totalmente inteligente, el horno, hablan, ustedes no lo crean, habla, les indica, cómo van los procesos, de las curvas, y tiene, tiene un, tiene un speaker, un robotito, que te ve, te va avisando, mientras estás haciendo, otras cosas, te va avisando, la curva de sinterización, ha empezado, entonces, este pesa, este pesa menos, los pesa, pesa casi 28 kilos, este es el único modelo, que tenemos, calienta hasta 1100, hasta 1100 grados centígrados, se puede hacer a 110, o a 120, es algo bien importante, yo les recomiendo, que lo hagan a 220, por la luz, para que no les, todo lo que sea 110, y no tiene, no tiene una bella voltaje, va a consumirlo bastante, ¿sale? pues tiene un enfriamiento, por atrás tiene un ventilador, que empieza a ser en las curvas, cuando ya va, va enfriándose, el, el, el enfriador empieza, a empezar, ¿sale? garantía de un año, y pues bueno, tiene un elevador automático, y una, el, y una voz inteligente, que te va controlando, la temperatura, y te va indicando, te va avisando, cómo, cómo va, va el horno, normalmente el proceso, de desutilizado, es de 40 minutos, para una corona, ya sea de lo que ustedes quieran, de cualquier tipo de cerámica, que ustedes puedan utilizar, normalmente, es muy rápido, y se tarda, aproximadamente, unos 35, 38 minutos, que los he cronometrado, entonces, la ventaja, de este, de este horno, también, es de que ustedes, pueden insertarle, pueden insertarle, directamente, programas, para cualquier tipo, de material, ya sea de cualquier, casa, otra casa comercial, entonces, es totalmente, reprogramable, muy amigable, ¿sale? Vamos a, sí, bueno, estos son los, no sé si lo alcanzan, a ver ahí, si no se me, se me corre, ahora vamos a ver, si no, bueno, los enseño así, eh, tiene, pues bueno, en la parte superior, donde va la, en donde va la cabina, hacia arriba, atrasito de eso, tiene el, tiene un, tiene un ventilador, muy potente, que va a empezar, por ahí, extrae el, el aire, y enfría, automáticamente, tiene unos foquitos, en la parte de arriba, cuando te va indicando, hay colores amarillo, azul, verde, y rojo, cuando esté enfriándose, por el rojo, y va, y, 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 va bajando, va bajando los colores, tiene el, el, la voz inteligente, que te va diciendo, cómo va, cómo va el trabajo, touch screen, el pad de touch screen, viene, en varios, en varios idiomas, y, este, este horno, si es muy importante, necesita un compresor, chiquito, que ya viene incluido, conecta, se conecta, por la parte de atrás, y, tiene un compresor, pequeño de aire, para, para que el sinterizado, sea el más óptimo, ok, y bueno, ese es el pad, este es el pad, de cual, de cual les hablo, lo podemos poner, puede estar prendido, y lo podemos poner, lo podemos poner a, a, a dormir, eh, ya viene, de default, ya viene Cameo 1, viene el programa de Cameo 1, que son para inlays, onlays, verneers, es un sinterizado, de 40 minutos, aproximadamente, y Cameo 2, es para, coronas ya, un poquito más, más grandes, y en este caso, también carillas, se pueden meter, en el programa de Cameo, con, el material, el, el disilicato de litio, de Cameo, ok, y para el Biomic, podemos usarlo, entre los dos, entre los dos, entre los dos rangos, yo lo he metido, por ejemplo, el 3D Pro, de, yo he metido en Cameo 2, en el programa de Cameo 2, queda muy bien, selecciona Biomic, se mete todo lo que se tenga que meter, de circonio, ya caracterizado, sube, sube, sube el, sube el rango de, de temperatura, con las curvas, ya viene autoprogramable, y en el número 4, y en función, de ahí en adelante, podemos ir metiendo, programas, de cualquier otra casa, ¿sale? El precio, es un, es un, es un muy buen precio, es muy económico, ya viene incluido, también con, con, con refacciones, viene incluido, con el pad, y viene con su bomba, de vacío, ok, y bueno, estos son unos casos, de los que, es que si le pongo, si me va, si me va a guardar la, si le pongo aquí, no, bueno, estos son unos casos, que hicimos, de table tops, con, con, eso es un, otro, eso es muy rápido, de, esos son unos casos, de table tops, hicimos, de ahí unas, inlays, con, con, con la cerámica, de, de cameo, excelente, no, le piden nada, a cualquier otra casa comercial, la verdad, puentes, ahí, ahorita les voy a pasar, un puente, de, que se hizo, con 3D Pro, coronas, entonces, vámonos, a este, por ejemplo, les quería pasar, esta fotito, este, el de, el de, el de su lado, superior, izquierdo, es un, es un, este, un cubo, que ya viene, es, es cerámica vitrea, muy fácil de usar, este es cerámica, este es, perdón, circonio, este que está así, este premolar, que está aquí, es circonio, en el proceso rápido, de, en el fast, de, 3D Pro, donde ya viene el multilayer, ya colocado, únicamente, metí pigmentos blancos, en la parte superior, y vámonos, se aumentó muy rápido, queda muy bien, corona sobre implante, puente sobre corona sobre implante, esto es, con una, eh, circonia de, 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 de 3D Pro, quedan, el presado, cuando salen del presado, el T-Base entra, como, como topperware, sin necesidad de andar dando, algún otro detalle, caracterizado, los kits, que les comento, de, 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 de BioMiglase, es la clave, para que se vean, reales, se vean, no se vean tan aperlados, si ustedes observan, la circonia, que yo, esta que está aquí, en la parte superior derecha, la verdad, es de que, es una circonia, muy, muy, eh, se ve muy natural, o sea, no se ve ni aperlada, y este es 3D Pro, todo esto es 3D Pro, caso que viene, se le hizo un puente, una paciente, con 3D Pro, digital, y este exactamente, ya el 3D Pro, ya cementado, ya en, en una, en una paciente, este es un color, B2, en un disco, se presentó, en un disco, 16, de, un disco, 16, de, 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 de 3D Pro, todo esto es 3D Pro, y esto ya sacan, y para paciente, esto es un 3D Pro, únicamente, muy poco, pigmento blanco, se le pone, se le pone, el propio, voy a enseñar, se les pone, el kit, el kit de, el baño, es, lo que hace que, le dé la naturalidad, a, a la sincónica, la verdad que a mí me gustó mucho, es un, es un, es un kit, muy, muy amigable, cuenta con, cuenta con, los colores primarios, viene para cerámicas, el gris de cerámicas, y el gris de, circonia, y incluye, dos, dos sets, de, dos kits, de, de, para poder maquillar, de pinceles, ¿sale? Todo esto es pura circonia, en proceso rápido, circonia, 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 en proceso rápido, bueno, este no, este si es un, este si es un cubo, que se pigmentó rápido, y vámonos, y pues bueno, estas, eh, table tops, que estas si son, cerámicas, coronas de cerámica, y esta de medio, no, si es, añadido, porque es metal porcelana, pero, lo demás, la verdad es que, el, el, el proceso, del, es muy, es muy rápido, me gusta mucho, ya un paciente, pues, es una circonia que, la verdad, se ve muy natural, no se ve muy, no se ve así, como muy falsa, ¿sale? Entonces, la verdad es que, es un excelente producto, bueno, y pues, muchas gracias, por su atención, doctores, vámonos al, 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 a todas las preguntas, ¿sale? Vamos a empezar, ¿Quién quiere empezar con las preguntas? Francisco, una consulta, en, una consulta, en cuanto a los ciclos, ¿cuál es la diferencia entre el ciclo rápido y el ciclo lento? Ok, el ciclo rápido y el ciclo lento, son los procesos de, de, de sintetización, si te llegan a hacer, si te llegan, conforme se va, por el volumen que nosotros tenemos, pues, damos, damos los procesos, procesos rápidos, que son casi en tres horas, listo, tiene su zirconia, no hay diferencia, nada más es control, en, 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 en la calent, en la calentación, en el calentamiento, y en la curva de mantenimiento, no hay diferencia, la verdad es que no hay diferencia, sí, recomendable, hacerlos, en la curva, larga, en el proceso largo, no hay como darle un proceso largo, a sus, a todas las zirconias, pero, pero bueno, a mí, yo lo he usado de las dos maneras, y me ha funcionado súper bien, y digo, estos son casos, de, de curvas, de, de sintetización rápidos, estos que les enseñé, son rápidos, ¿sale? hay casos también de curvas lentas, la diferencia no, o sea, no hay, no hay diferencia, es, por procesos de tiempo, pero es para que vean que la, la zirconia es muy maleable, Redmi, que dice, se le puede agregar más programas al horno de cerámica, sí, sí, quien tiene un Redmi Note 8, sí, se le pueden agregar más programas, de cualquier, de cualquier mensaje, de cualquier, este, casa comercial, ¿sale? No entiendo, normalmente la resistencia, no digo eso, sí, son más de dos mil horas, exactamente, Sofía, pero qué parte lo guardo, no, no, no entendí, Sofía. Ah, muy bien, en el, exactamente, en el, en el, en el pad, aquí les pongo, en el pad, trae una, trae función y edit, ahí vienen, exactamente, se le da click, se le da click a esta, para editar, y nos van a salir las, nos van a salir los programas, para poder meter, es muy, es muy sencillo, es el, es la misma programación que el otro, el de, que el de, el de Circonia, se abre el, el cuadro en blanco, por ejemplo, o le das aquí, número cuatro, y tú puedes meter las curvas de sintetización, de cualquier casa comercial, lo va a hacer, yo aquí también, eh, ocupo, me gusta jugar con muchos materiales, de otras casas comerciales, y lo hace sin ningún problema, Sofía, tengo el horno, pero me la paso a editar, tengo el horno, pero me la paso a editar, son los programas predeterminados, sí, ya traen los programas predeterminados, pero te da, te da opción a que tú lo puedas meter, Sofía, si quieres, eh, no te preocupes, te dejo, mira, les dejo, les dejo mi celular, márcame, y hacemos una videollamada, y con mucho gusto, te explico, es 55, 33, 27, 0, 27, 01, 79, 89, ahí se los dejo anotados, ese es mi, número celular, sale, márquenme, o déjenme sus contactos, si me pueden dejar su, Sofía, déjame tu contacto, Roberto, también, por favor, déjame, déjame tu contacto, y yo con mucho gusto, les, les hago una videollamada, a la hora que sea, y les explico, no se preocupen, los, James, Eddie, Zúñiga, los programas del horno, desinteresados, son automáticos, es decir, baja la plataforma, automáticamente, al terminar el programa, sí, conforme va la curva, de enfriamiento, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que termina, hasta, hasta, hasta el tope, Eddie, si baja, automáticamente, ok, el de, sinterizata, ambos, para cerámica, o para circónio, Fernando, que a ver, un abrazo, saludos, Roberto, Chile, el sinterizado de este horno, sirve para todo tipo de materiales, de diferentes casas comerciales, o soldadaday, no, pueden, pueden, te digo, pueden programar cualquier programa, de cualquier otra casa comercial, y meterlo, porque está, está abierto, los hornos son abiertos, no son cerrados, como la comparación que les hice hace rato, de otras, entre otras casas comerciales, son independientes, para circónio, y para, para cerámico, pero si Roberto, puedes agregar cualquier, otra casa comercial, al horno, y se quedan guardados, esa es la ventaja, oye, Haitian, horno de porcelana, puede configurar 120 programas, así es, el horno de porcelana, se le puede meter 120 programas, sin ningún problema, es de cerámica, ¿sale? ¿Qué diferencia hay, de sintetizado, con las resistencias, que no son negrituridales? Pues mira, de fábrica, los, todos los, los, el producto, James, ya viene, ya, ya viene ya probado, por la empresa, entonces, no te metas en problemas, colócale, lo que ya tiene dentro, lo que ya tiene, las refacciones extras, que se te entregan, duran, las resistencias, duran más de 2000 horas, entonces, bastante tiempo, ¿no? El ciclo, a ver, Roberto dice, el ciclo rápido, perdón, me refiero al ciclo rápido, a ver, voy a regresar, con Roberto, el sintetizado, de este tipo, horno, sirve para todo tipo, de materiales, diferentes, cosas, que nos vaya, pues mira, yo lo, yo lo, yo lo he utilizado, para, de la casa comercial, de la propia casa comercial, no funciona muy bien, no lo he probado, con otra empresa, el rápido, de lo que estás hablando, no lo, no lo, ahora que, ahora que, ahora que hacer una prueba, pero, yo no sé si se puede, no hay ningún problema, pero, yo únicamente, la circonia, en ciclo rápido, todos estos casos, que les enseñé, es con circonia, de, no con, de otra casa comercial, también, es, en ciclo rápido, maneja una estabilidad, una calidad, del, 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 del puente, y del, bueno, en este caso, de trabajos grandes, y se ve muy bonito, a mí me gusta mucho, Carlos Colombia, ¿cuál es el número de contacto? perdón, es que, la, la máquina se configura, eh, soy el doctor Octavio Saldaña, viene como Francisco, pero soy el doctor Octavio Saldaña, les dejo mi número, arribita, lo anoté, aquí está, cualquier duda, de verdad, no duden, agréguenme, por favor, mira, sí, para agregados, sin ningún problema, Sofía, para agregados, yo he agregado, eh, cerámica, y es una chulada, de verdad, no, si se puede, si me da un programa, a ver, no puedo copiar, es más, perdón, 52, 55, 33, 2701, 79, 89, ese es mi, ese es mi teléfono, y viene con la, alada, no, nada más se lo estoy, se los estoy poniendo, a ver, creo que ahí, creo que ahí, ya lo ven, ahí ya lo ven todos, ese es mi número, ese es mi WhatsApp, agréguenme, por favor, y no duden, me comunico con gente de Uruguay, de Ecuador, de Argentina, de Colombia, y les damos el servicio, o sea, no se preocupen por ello, y les vamos explicando paso a paso, ¿Qué otro? ¿Un ciclo rápido tiene algún límite de piezas por estructura? No, por ejemplo, en un full arch, si, te recomiendo que nada más sea un full arch, por, por sintetizado, en la parte inferior, yo he metido coronas, he jugado, o sea, se puede, es válido, se puede sin ningún problema, pero, lo recomendable es, lo recomendable es, este, en un full arch, meterlo en una sola intuición, ahí les va mi número otra vez, para que lo puedan, para que lo puedan tener, todo eso, eh, ¿Quién más tiene dudas, preguntas, respecto a, respecto a los temas? Les dejo, les dejo mi teléfono, pueden contactarme, sin ningún problema, mandarme un WhatsApp, o hacerme una, una videollamada, 52, es que si, 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 52, si, 52, si, 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 ese es el nombre, soy el doctor Octavio Saldaña, Carlos, perdón, es que aquí se desconfiguró, y me sale Francisco, pero soy el doctor Octavio Saldaña, eh, estamos en, en mis redes sociales, en mi Instagram, estoy como digitaldent, guión bajo, pueden también contactarme por ahí, por Instagram, digitaldent, todo en minúsculas, ahí se los, se los paso, digitaldent, guión bajo, hace parezco, en, en Instagram, para más rápido, ya de ahí, me pasan sus teléfonos, digitaldent, mi Instagram, digitaldent, guión, guión, guión bajo, digitaldent, guión bajo, ese es mi Instagram, contáctenme por ahí, más, yo creo que más, más fácil, ¿sale? y a ver Roberto, cuando es recomendable cambiar las barras, te refieres a los, a las resistencias de carbono, te dan dos mil horas, hay que contarle, dos mil horas, pero de todas formas, el horno te avisa, te da un warning, donde ya hay que hacer el cambio, con los repuestos, que hay ahí, te da, te da muchísimo repuestos, por eso no te, no te preocupa Roberto, y, no de que, alguien más que tenga dudas, chicos, el programa, a ver Eddie, el programa dura junto con, el enfriado, cuánto tiempo en Multilayer, por ejemplo, ok, cuando tú metes en el programa, vamos a meter más, más arriba, para que lo veas, si es, tienes, ok, aquí, fíjate en esta, les voy a abrir, esta es la más, es la más importante, ok, ok, cuando tú colocas, cuando tú colocas en esa zona, el programa, te va a indicar, donde dice, running time, y tiempo restante, entonces, al inicio, cuando tú le empiezas a dar start, y dice step 1, a ver, James, va a empezar a subir, 400, 800, 1200, llega, llega un mantenimiento, de 1200 a 1600, que va a recorrer, y de ahí va a bajar, el enfriamiento, tarda aproximadamente, como 30 minutos, dependiendo también, si vas a utilizar, iDi, ya viene, ya viene, ya programado, tú nada más lo metes, lo coces, y listo, digo, es difícil estar, quedándote ahí, tres horas, viendo el programa, y estás haciendo otras cosas, y no está tiempo, pero, en cuanto tarde el enfriamiento, por ejemplo, en una de 3D Pro, aproximadamente, yo le he contado, con cronómetro, me dura casi, tres horas, y rápido, y fast, el que se va más largo, casi son siete, siete horas, más o menos, que es el proceso largo, a ver, vamos a, espero ver, a ver, tres de, los discos, 3D Pro, cuántas horas dura, el sintetizado, a ver, aquí le estoy contestando, a alguien, 3D, de Nelson, Nelson, el, el, en los discos, de 3D Pro, te digo, puedes hacerlo, en las dos curvas, que tú desees, tanto en el fast, que dura, casi tres horas, como en el rápido, que es de siete, mira, aquí viene, ok, 3D Pro, siete horas, ya no sé si lo alcanzan a ver, en el proceso largo, en el proceso largo, son siete horas, lo puedes meter, en cualquiera de los dos, pero, hay veces, tipo de volumen, la cantidad, por ejemplo, full arches, si es recomendable, en el, en el programa largo, puentes grandes, en el programa largo, sale, tres unidades, corona, sobre implantes, monolíticas, de circonio, yo lo he hecho, y quedan súper bien, ¿cómo puede uno darse cuenta, cuando el circonio, no quedó bien sintetizado? pues, cuando uno queda bien sintetizado, no me ha pasado, pero, o sea, se, se llega a ver, muy, muy amarillo, muy, muy amarillo, entre amarillo, y perla, se ve raro, cuando, cuando ya, piensas que está caliente, pero no, se queda así como, pero no, con la, con la, con la edad, la verdad, es que les digo, el horno, tiene una potencia, muy, muy, muy buena, es la ventaja, que, el momento que va reprogramando, las curvas van, te va indicando ahí, la curva de sintetización, cómo va, cómo sube, cómo baja, y cómo se mantiene, y al enfriamiento, entonces, la verdad, es que, el sistema es muy bueno, por allá, ya, puede operar el horno, de sintetización, para enseñar, cómo configurar, y guardar, los programas, sí, sí se los puedo enseñar, sin ningún problema, nada más que, mi ordenador, no me alcanza hasta allá, pero, con mucho gusto, es lo que les comento, mándenme sus, por Instagram, con mucho gusto, les vuelvo a poner, les vuelvo, les vuelvo a poner, mi Instagram, mándenme sus teléfonos, entonces, ya les di yo, mi celular, guárdenme, les digo, me marcan, tengo amigos, en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, donde ya, ya hay productos, ya hay, y les doy el servicio, y, nos metemos, hasta el fondo, hasta que, hasta que, y les ayudamos, sin ningún problema, este, quién más, quién más tiene, James, espero haber contestado, tu pregunta, de más o menos, del tiempo, en Chile, Sofía, Sofía, exactamente, Sofía, ya hay en Chile, ya hay productos, y la verdad, o sea, es muy sencillo, es muy sencillo, pero, yo les puedo ayudar, con mucho gusto, operarlo, vía remotamente, y les ayudo, dudas, preguntas, para casos clínicos, importantes, que ustedes tengan, yo, con mucho gusto, les, les, les ayudo, no, no se preocupen, márquenme ahora, que sea un mensajito, les vuelvo, a dejar nuevamente, mis datos, el Instagram, es, todo en minúsculas, digital, den, y un bajo, Galaxy, Pedro, buenas, nosotros tenemos, un horno de sintetizar, la idea, muy bien Pedro, ya, ya, ahí, ahí me contarás, tus experiencias, ahí les dejo, mi información, chicos, del Instagram, digital, den, guión bajo, en Colombia, también ya hay productos, la verdad, es de que, son, son, son muy buenos productos, doctorias y doctoras, la verdad, no tienen, no le piden nada, a ninguna otra casa comercial, me ha gustado mucho, mucho, en este caso, de Colombia, que dicen, Colombia el horno, es súper bueno, sí, es, en efecto, es un muy buen horno, este, es un muy buen horno, digo, estos son trabajos, les comento, ya están cementados, ya están aislados, en boca, si tú ves a simple lista, esta corona, dices, es cerámica, no, sí, bueno, esto sí, bueno, la de la izquierda, esta sí es cerámica, esta sí es cerámica, pero esto es circonio, 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 todo esto es circonio, son casos de circonio, circonio, color B2, circonio, color B2, caso de una paciente, en un puente de, en un puente de, cuatro unidades, circonio, es un trabajo, ya elaborado, a ver, alguna otra, alguna otra pregunta, ya anotaron mi número, o déjenos su número, si quieren, si tienen dudas, me pueden dejar su número, consulada, yo con mucho gusto, de hecho, terminando el webinar, les, les, les apunto yo mi, bueno, les mando un whatsapp, ¿sale? ¿Quién más, quién más tiene dudas, chicos? Pedro, Pedro, Pedro en Colombia, tiene un horno, de sintetizar, dice que es súper bueno, ¿verdad? Y sí, son, dice, ¿qué tiempo es necesario, para dejar reposar, bien el sincronio, cuando se están sintetizando? Ok, hasta que, miren, les voy a contar, hasta que el, hasta que el programa, hasta que aquí, hasta que aquí, el, hasta que el SB, llegue a cero, ustedes lo van a ver en el monitor, porque el PB, va, van desfasados, entonces, el PB, empieza a bajar, hasta que el SB, llegue a cero, es el tiempo de enfriamiento, que tú, donde tú puedes agarrar, ya tu pieza, y sacarla, de la nave, ¿sale? Hasta que llegue a cero, déjale enfriar, necesita de, la misma nave, va, va bajando poco a poco, hasta que baja, totalmente, y llegue a cero, tú puedes, tú puedes agarrar, el tiempo de, lo que es tu, tu corona, o tus puentes, o tu full archa, ok, Roberto de Chile, a ver, voy a agregar, a Roberto, Roberto de Chile, esto los agregamos, Roberto de Chile, ¿qué dudas tienes? A ver, es 56, 9, 56, 9, los agregó, sí, déjenos, sí, va a ser, es más fácil, si no pueden por Instagram, o mi celular, déjenme sus teléfonos, por ejemplo, a Melina, a Roberto, ahorita los agregamos, para estar en comunicación, las 24 horas, no se preocupa, por ejemplo, ¿quién más tenía preguntas? James, James, ¿es dónde nos, es dónde nos contacta? James, Carlos, James, déjanos tu contacto, ¿quién más? Si no hay dudas. Colombia, Sofía, déjanos también tu contacto, Sofía, Galaxy, Pedro, ahorita, ahorita les, ahorita les mando un WhatsApp, no se preocupen, y Carlos, muy bien, Carlos, gracias, 3D, 3D de Nelson, gracias chicos, ahorita, ahorita, inmediatamente terminando el webinar, yo les agrego, y pregúntenme, lo que quieran, les puedo enseñar, ya personalmente, casos clínicos, que ya he hecho, ya cementados, desde el maquillaje, tips para maquillar, sin ningún problema, nosotros, les damos el soporte, de esa manera, o sea, no solo hay, se preocupa por, por el, porque sus doctores, sus técnicos, tengan el servicio, sino que les damos un backup, un respaldo de, que oye Doc, tengo este problema, quiero, como, como le hago, o sea, sin pena, de verdad, como le hago Doc, ah, perfecto, mira, hazle así, paso uno, paso dos, nosotros nos preocupamos, para que ustedes, les ofrezcan lo mejor, a sus pacientes, y también a sus doctores, es válido, pues toda esta experiencia, que hemos recopilado, y recabado, se las compartimos, sin ningún problema, de verdad, que todo esto, es por parte, del servicio, y del backup, que les damos, hola Antonio, déjanos tu contacto, para agregarte, por favor, Colombia, digo, si no, si también se les es fácil, pues si tienen Instagram, manden un mensajito, manden un mensajito, a digital, a digital, a digital, a digital, a digital, a digital, así me pueden encontrar, la página está abierta, ahí subo yo, muchas cosas, de lo que hacemos, aquí en el centro de Fresado, muchas historias, de que ahora estoy escaneando, ahora estoy, con todos los productos, de cameo, ahora estoy, este, haciendo diseños, de sonrisa, ahora estoy, maquillando, ahí viene todo, pregúntenme, no tengan duda, en preguntarme, ok, muchas gracias, Sofía, ahorita, ahorita checo, checo los mensajes, y nos vamos, este, y nos vamos, este, agregando a los teléfonos, al sí, ya me llegaron, aquí varias, varias, este, Roberto Pino, Nelson, Marcelo, parte Innovación Dental, si, Sofía, Sofía, ahorita los agrego, los chicos, y quien no, te paso más, ahorita por WhatsApp, también les mando sus, les mando yo sus, este, y compartir, de verdad que, a mí me gusta mucho, compartir lo poco, mucho que sé, y decirle, con este material, hace esto, con este material, así, con la casa comercial, de, de cameo, hazle así, la verdad es que, me gusta compartir, todo lo que hago, no me quedo con nada, y lo que gusten preguntarnos, estamos para servirles, chale, tienen más preguntas, doctores, tienen más preguntas, de todos los participantes, que están, dentro, tienen más preguntas, mucha gente, de Colombia, comentada, Freddy, Freddy Cargua, saludos Freddy, Ecuador, y le hemos dado mucho, respaldo a Freddy, él tiene una fresadora, de, de Aedait, de Zirconio, Gabriel, de Argentina, también saludos, mándenos sus teléfonos, mándenos sus teléfonos, si Cristian, a tus órdenes, déjame tu, déjanos tu contacto, por favor, también estaría, bien, bien padre, hacer un grupo, y, y compartir experiencias, de los materiales, y todo, eso, eso sería muy, muy buena idea, pero los que puedan dejar su teléfono, está chévere, si es Marcelo, de todas formas, les digo, si tienen Instagram, también agréguenme, agréguenme al Instagram, y ahorita, podemos platicar por ahí, les dejo mi celular, para que me agreguen, en línea y WhatsApp, y adelante, digo, no hay ningún problema, este, alguna, alguna otra más pregunta, que tengan, de todos los que están, conectados, Pública Dominicana, saludos, gracias por, muchas gracias, por el tiempo chicos, por, por, por prestarme, su espacio, su tiempo, y estoy para servirles, de verdad, a cualquier hora, estoy para servirles, márquenme, y este, o contáctenme, por las redes sociales, y con mucho gusto, nos ponemos en contacto, ¿verdad? 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 Yes, I'm here. Ok. Octavio, so you have already finished your presentation, right? Yes, right. Ok, so, I think, if, so, all my friends, if you have any questions, you can leave your message, our hands up, I will open your microphone, so you can, you can, you can ask. Great. Ok, we received, a message, from iPhone, Antonio. Antonio. Yeah, so, ok, I will open, all the microphones, so, if you have any questions, you can ask. Si quieren, si quieren hacer, si quieren hacer una pregunta, pueden abrir sus micrófonos, y, y podemos responderles, todas sus vidas. Alguien por ahí ya abrió el micrófono, pero, no sé quién sea, yo creo que no, que ya no, ya no quieren, participar los chicos, pero bueno, aquí, si alguien quiere preguntar, ah, Pedro. Este, Doc, una preguntita, nosotros compramos, este, la fresadora, hay dite, y el horno de sinterizar, hay dite, pero la fresadora, no nos coge conexión, con la, con el, con el, con el PC. Ah, muy bien, Pedro, mira, nos tenemos que conectar, directamente a tu PC, y, hay que hacer una configuración, les tengo que explicar, cómo, no sé, es mala onda, mándame, por, por Instagram, o por, por WhatsApp, por WhatsApp, y con mucho gusto, si quieres, si tienes tiempo, te puedo resolver ahorita, de donde esté, y lo hacemos ahorita, y te doy, y me conecto a tu ordenador, no, no, no hay problema, es muy sencillo, Doc, lo que pasa, es que ya estoy en casa, entonces, yo trabajo en el laboratorio, Guillermo Renal, yo soy el encargado, en la, en el flujo digital, entonces, ya sería mañana, no sé si, cuadramos tiempo, me puede hacer el favor, de colaborarme, sí, claro, Pedro, sin ningún problema, no seas malito, me puedes, ya me, ya me escribiste tu, sí, ya te escribí el WhatsApp, claro, ah, muy bien, Pedro, con mucho gusto, nada más, ahorita te agrego, y a primera hora, que cuando tú me digas, me das acceso a tu máquina, por Team Beaver, por favor, ok, mañana le mando el Team Beaver, y le escribo yo, claro, con mucho gusto, pero, muchas gracias, ¿Tienes más preguntas, chicos, pueden abrir el micrófono, si gusta, y no, 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 no. No, no. Ok, Ok, so we will leave the phone, if you have any questions you can ask here, you can open your microphone by yourself, Octavio, Octavio, you can tell customers in Spanish, they can open their microphone by themselves. Si, ya les comente que pueden abrir, chicos, pueden abrir el micrófono y preguntar lo que ustedes gusten, sale, pero no, no lo hacen, no, a ver, aquí chats, no están dando chats, gracias, saludos de Argentina, saludos, Marcelo, Hernán, ok, nos dejaron, nos dejaron bastantes números, ok, Brian, la cantidad de piezas dentales, 30, 70 o más, en una jornada de trabajo se puede llenar la mufla de piezas, sí, en una sola intención, Brian, tú puedes colocar en el, obvio, en el horno, en el chico, 30 coronas, en la nave y en un solo sinterizado, o bien, si tienes, si adquieres el horno grande, puedes meter 70 piezas en un solo sinterizado, una jornada de trabajo, ya sea que lo quieras hacer en FAST o en, en FAST o en, en el proceso largo, cuando ya son más piezas, ojo, cuando ya son más piezas, 20, 15, el calor no se concentra igual como en una o dos, tres, en un puente, entonces, si, cuando se va a meter en una jornada bastante pieza, déjenlo, déjenlo en el largo, en el proceso largo, eso es recomendación, ¿bien? Sí, Cristian, el video se graba y se queda en YouTube y les compartimos la liga, a los que nos dejan celular, les compartimos la liga. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere abrir su micrófono o te, o, o, o quieran hacer alguna otra, otra pregunta? Les dejamos, les dejamos, les dejamos, este, nuestras redes sociales y todo para que puedan, puedan contactarnos y por mucho gusto darles el servicio. Martín Hernández, saludos Martín, al rato te agregamos, y sí, les vamos a compartir el, 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 el webinar grabado, todos los webinars desde que se empiecen, desde que se han dado, están grabados en internet, les puedo pasar yo la liga con, con mucho gusto, los pueden ver, ¿vale? Y no simplemente digo nada más verlos, sino ustedes pueden, pueden contactarme, marcarme, hacerme videollamada y con mucho gusto yo los, lo que sea pregunten, no, no hay tema. Si tengo una arcada completa y 10 coronas adicionales, ¿puedo sintetizar en un solo programa? Sí, pero, James, déjalo en el proceso largo, para que el, el calor en la cúpula se distribuya en toda, en todo, en todo su, en todo, en todo, en toda la nave. Sí, sí lo puedes hacer, pero déjalo, si vas a meter esa cantidad, déjala en el full, en el proceso largo, 7 horas. Entonces, depende de la casa comercial, o sea, si lo vas a hacer con ID, 3D Pro, Honor, Sir, Super Sir, déjalo en el full. En el, en el, en el, en el full por la cantidad, para que se distribuya bien el calor, y tengas un, un mejor sintetizador. ¿Puedes poner puentes con otro? A ver, Apolo dice, ¿puedes poner puentes con otras piezas? ¿Se haría siempre en el largo, verdad? ¿O deben ser por separado el puente? No, lo puedes, puedes meter en una, en la nave, con las perlas, puedes introducir, eh, por la sobreimplante, puentes individuales, múltricas de circonia, pero, los procesos deben ser largos, para que se distribuya todo el calor en, en todas las piezas. El FAST, por ejemplo, eh, trabajos que salen, eh, un puente de 4 unidades, lo metes en el, en el, en la nave, pones el FAST y sale, porque el calor se va a destruir en un suelo, en un puente de 4 unidades. Pero si ya, empiezas, le vas a poner una cantidad más elevada, déjalo mirarlo, son 7 horas. Son 6 horas y media, 6 horas 10, 6 horas 20, y el enfriamiento y el resto. Saludos, saludos desde Bolivia, saludos a Bolivia, David. Y, la posición de estas, como se las mostré. Si. Un ejemplo, yo, esta es la, esta es la nave. Aquí, aquí en la nave, se pueden meter, en esa zona, coronas. En esta zona, puedes meter, igual. Si tú quitas este, viene, viene para que tú lo quieras, pero lo puedas configurar. Yo, por ejemplo, este, ah, pues este puente, es una, una pasita, es un puente de 3 unidades. Así, tal cual, sale del, sale de la fresadora, del pan. Yo lo coloco, si alcanzan a ver, yo lo coloco de esa manera. Lo meten, lo meto al horno, y así lo saco, y así lo reconozco. Este es, este ya es un puente ya, de 3 de Pro, multilayer. Exactamente, de, para una pasión. Y así es como queda. ¿Sale? Yo los meto así, los puedes meter así, los puedes meter al revés. No pasa nada. ¿Sale? Para eso es esta nave refractaria. No, no quema, no, 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 no repercute nada a tu circonio. Esto es refractario. Sí, a ver, Ryan, sí, pero, Ryan, ¿quién es Ryan? Ya, ay, tú estás ahí, ay. Exacto, para un arco completo, sí, el del pool. Hernán de la Garza de México. Saludos, Hernán. ¿Quién más tiene preguntas, chicos? ¿Era todo? No sé si me viste a ir a entender bien, de lo que puedes meterlo. O sea, yo meto, aquí puedo llenar la nave de coronas, aquí y acá, sin ningún problema. O sea, pero, o bien, si me quiero el otro, con las perlas, meto las perlas, meto todos mis puentes, los distribuyo bien y lo meto en el full. ¿Sale? Con cualquier, con cualquier circonia, ¿eh? O sea, esto es, esto es con cualquier circonia. ¿Sí? Ok. Ok, gracias, Hernán. Te agregamos, vamos a agregar a todos y con mucho gusto, para tener mejor comunicación. Tenemos que conectarnos mañana también con Pedro, para darle servicio a su, a su, a su, a su pesadora. ¿Alguna otra pregunta? Y aquí ya varios me agregaron a Instagram. Entonces, podemos, me les voy a pasar mi número también para que lo tengan y sin problemas. Ok, so Octavio, you can, you can leave your own WhatsApp, your phone number on the cheating area. So, if customers have any questions, they can come to you directly. Ok, Becky. Sí, don't worry. I add from my WhatsApp, ok? Ok. I, I copy the, I copy the, I copy all the numbers, copy page for you, ok? Ok. 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 Ok, pues, muchas gracias, chicos. Si ya no tienes más preguntas, se agradezco su tiempo. Estoy para servirles, de parte de Daidai, gracias por su tiempo y por este espacio, chaleco. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Gracias. Thank you, Becky. Ok, thank you, Octavio, and thank you all the customers of the friends attend today's webinar, and wish you have a great night. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Thank you, Becky. See you soon. Thank you. Thank you, Helen. Thank you. Gracias. Gracias a todos. Chao. 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 Bye-bye. Bye.